Bueno, nosotros, voy a hablar desde el punto de vista de la universidad, exigencias a través de los seminarios que se piden todos los años a los estudiantes para que avancen, como así también perfeccionar y actualizar a los profesionales. Y bueno, en el colegio nosotros venimos apoyando todas estas iniciativas, se vienen desarrollando varios cursos y seminarios, como ha sido legislación turística, bueno, termalismo, que eso está muy hoy de moda. Nosotros tenemos actualmente 160 matriculados, pero en la provincia de las tres profesiones debe haber alrededor de por lo menos 900.000 profesionales. Nuestros ejes son patrimonio, áreas protegidas, bueno, turismo específicamente, y destacamos en lugares en los que hemos trabajado en la provincia, como el Parque de Dinosaurios Anagasta, el Parque Nacional Talampaya, el Camino del Campañán, la Tambería del Inca. Pero vamos tratando de ir discutiendo incluso con los alumnos la gestión turística en estos sitios que ya están activados y, bueno, y a futuro ver si hay alguna potencialidad en un atractivo turístico, la manera de cómo se puede gestionar como profesionales en turismo y las herramientas que tiene el sector como institución turística. Son cuatro encuentros que planteamos a lo largo de los, digamos, de dos ejes fundamentales, como el territorio y el patrimonio, y enfocados, digamos, sobre la gestión turística de estos dos ejes. Hablaron gente de Catuna y de otros lugares del interior que estarían en el seminario mañana y en los próximos. Tenemos planificado para el año que viene realizar otros seminarios de actualización en base a otros temas, como por ejemplo, desarrollo sustentable, turismo sustentable y otros. Nosotros nos enfocamos en que llegue el turista a la Rioja y ya viene dispuesto a invertir o a dejar su plato o a gastar. Entonces nosotros tenemos que implementar buenos servicios o servicios en donde al turista no se lo incomode o por ahí no se le brinde algo que no viene buscando. Pero con pocos recursos, con pocos servicios, se puede hacer turismo. Sí, totalmente.